La carrera ha cambiado de dueño, la tiene Facundo Arduzo, la pretende Agustín Canapino, la pretende Santiago Mangoni, y por qué no el pato Silva, y está, se te viene encima los autos 26. No pueden avanzar ni Rossi ni Castellano, uno está 31, el otro 32 en la competencia. Opa, salió a buscarlo el titán, se arma la carrera, lindo duelo entre dos que pretenden campeonato, Arduzo y Canapino, mano a mano, carrerón en San Nicolás, y recién tenemos seis vueltas, y toque, está que arde. El torero resiste el ataque del titán, y Santiago Mangoni observa de cerca, que van a bordo, Arduzo y Canapino, Canapino se le esconde. Hizo lenta la mínima Arduzo para evitar que se le venga Canapino, y por afuera dobló mucho más rápido Mangoni. Sí señor, Mangoni se sube al ring, hay pelea de a tres, Arduzo, Canapino y Mangoni, ahí va el flaco, protegiendo la punta, el titán a los Canapinos. Se le esconde una espejo, le va un parque, se le mete la trompa, el rosa de la última frenada, hay que levantarse en el mismo río, va Canapino por afuera, va Canapino por afuera, Agustín Canapino cambia la punta, en seis vueltas, tres punteros diferentes, carrerón en San Nicolás. Ahí está el momento en que Canapino hizo una maniobra, pero de cirujano. Increíble, y también el respeto entre los dos, porque no hay roce, le deja el lugar y Canapino, fíjate cómo endereza con lo justo, porque podía perder en el momento de traccionar, no solamente perder velocidad, sino perder la cola del auto, sin embargo, lo hace muy bien y queda adelante, y a partir de ahí acelerar para mantener ese liderazgo al llegar a la curva número uno. Gran carrera, estamos vibrando, disfrutando.